Hablemos de autores favoritos. Antes, hagamos el siguiente ejercicio. Pensemos en varios deportes y seleccionemos alguno. Ahora, de ese deporte, escogemos un equipo y dentro de este, separamos al miembro que por nuestros criterios destaque del resto. Elegir un autor favorito puede ser un ejercicio similar, ya que dentro de la lectura es común que nos inclinemos por cierto género o corriente literaria, para posteriormente apegarnos al autor. Partiendo de esa premisa, les cuento que en algún momento llegué a pensar que para tener un favorito era necesario leer su obra completa y la de otros tantos para hacer una elección objetiva. Sin embargo, esto va más allá. Les cuento, una de las corrientes literarias que más me apasionó fue el boom latinoamericano, donde leí obras de Vargas Llosa, García Márquez, Rosario Castellanos, Julio Cortázar, Ernesto Zabato, Carlos Fuentes, entre otros. En un principio, la forma en que escribe Vargas Llosa me hizo adoptarlo con favorito. Después de algunas novelas, lo descarté. Había perdido su gracia. El segundo fue Ernesto Zabato. Su novela El túnel me había enganchado, pero la magia duró poco. El siguiente en la fila fue Carlos Fuentes por su pensamiento. Su trabajo académico y entrevistas me revelaban otra persona fuera de Aura, Cristóbal Nonato o La muerte de Artemio Cruz. Pero así como llegó, se fue. En algún momento sucumbía ante la presión social de tener un autor favorito. No era posible descartar a todos, o bien, contar con los argumentos suficientes para defender a uno. Existían puntos a favor y en contra. Podía ser nacionalista y elegir a un mexicano, sexista y elegir entre hombre o mujer, vanguardista y seleccionar a los contemporáneos. Pero siempre había puntos de choque que derrumbaban el pedestal donde los colocaba. Me rendí. Había decidido abanderar el boom y defender a Carlos Fuentes como un favorito. Aunque no hubiese leído todas sus novelas, a cambio de eso conjugaba dos cosas. Era mexicano por sus padres y extranjeros por el país de nacimiento. Eso me eximía de ser nacionalista o malinchista. Pero en la lectura uno nunca queda satisfecho. Una cosa lleva a otra y el cetro se va rolando. No hable más del boom y Fuentes quedó en el pasado. ¿Cuál personaje de cuento o novela? Sentí que había evolucionado dentro de mi historia. Tener un autor favorito ya no me preocupaba. Me di cuenta que no importaba cuánto buscara defender a uno, siempre llegaría alguien más a mi librero abriendo nuevos criterios. Hoy en día puedo hacer una lista donde los que deje fuera será porque no los he leído. Y los que estén dentro tendrán razones tan absurdas como su mes de nacimiento, el año en que se publicó su mejor obra e incluso su aspecto físico. Así que no se agobien si no tienen un autor favorito. Todos tienen su gracia y los biógrafos se encargarán de darles razones suficientes para defenderlos. Hasta la próxima.